No sé de felicidad ¿Y por qué te abogas con la soledad? ¿Y por qué me tomas en la boca sin tus manos? ¿Y tus pensamientos te van llevando? ¿Y por qué te abogas con la soledad? ¿Y por qué te abogas con un desmayo? ¿Y por qué te abogas con la soledad? ¿Y por qué te abogas con la soledad? ¿Y por qué te abogas con la soledad? No piensas que yo paso de pasar el tiempo juntos No me hables, yo comprendo la mentira que te miran ¿Y por qué te abogas con la soledad? ¿Y por qué te abogas con la soledad? ¿Y por qué te abogas? Un día no te abogas con la soledad. Porque te necesito, porque no se puede, somos un recebo Y tú así serías, porque yo de ti me pruebo No me ames a estar corriendo dentro de una guerra que la había desventido No me ames a estar corriendo dentro de una guerra que la había desventido Como un amor por el azul del cielo No me ames a estar corriendo dentro de una guerra que la había desventido Sabes castigar No partiremos, ellos no se mueven Son los cielos, con el alma no te perdes No me dejes, no me dejes No me escuches y te digo no me ames No me dejes, no desayunes Mi corazón, con el cielo me ames No me ames de lo nuevo, mi amor no me ames Sabes bien que lo puedo, que sin ti, que siempre te amas No me ames, que se ha de sufrir Con ese corazón, que se llego de mi No me ames, para que olvidarte No me ames de lo nuevo, mi amor no me amas No me ames de lo nuevo y seguiremos siempre Porque ese amor es como el mundo que sale No me ame, que se llego de mi No me ame, que se llego de mi No me ame, que se llego de mi ¡Gracias! ¿Y por qué no sé de felicidad? ¿Y por qué te ahogas de la acelerada? ¿Y por qué no pasas mis pequeñas manos? ¿Y tus pensamientos te van llevando? ¡Gracias!